Bien, queríamos nosotros saber su opinión con respecto a esta reducción de años de intangibilidad de la CTS. ¿Es perjudicial o es beneficiosa? Mira, lo que han hecho los señores integrantes de la Comisión de Trabajo es una barbaridad realmente. Yo sé que al ciudadano de a pie le va a encantar esto que de seis aportes, a partir del séptimo aporte pueden retirar 70%, ahora es cuatro aportes, a partir del quinto aporte pueden retirar 70%. Al ciudadano de a pie le va a encantar esto. Pero a veces hay que legislar no en función de cuán popular o impopular es una medida. La CTS, Carla, la CTS es un seguro privado contra el desempleo. En todos los países civilizados existe un seguro contra el desempleo. Normalmente es público, lo hace el gobierno. ¿Por qué? Porque no hay peor cosa, tragedia, perder el trabajo y que me pase uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis meses o más buscando trabajo. Y la pregunta es, ¿cómo hago para pagar el colegio, la universidad de mis hijos, la luz, el agua, cómo llevo el pan a mi casa? O sea, es una tragedia. Por eso es que en casi todos los países civilizados existe el seguro de desempleo. En el Perú no puede haber un seguro de desempleo público por la tamaña informalidad que hay. Entonces se inventó el seguro privado de desempleo, que es el CTS. Entonces tratar de reducirlo, reducirlo, es quitarle, quitarle su función. Como en el pasado ha habido épocas en que prácticamente han dicho el 100% lo retira. Eso es desnaturalizar el concepto de CTS. Y por otro lado, a nivel macroeconómico, estoy reduciendo el ahorro nacional que tanto necesita el país para financiar su inversión. Entonces, ¿usted lo consideraría una medida populista y perjudicial en general? Yo creo que es una medida perjudicial para los propios intereses de los trabajadores, para la macroeconomía nacional porque afecta su tasa de ahorro. Y si los señores integrantes de la Comisión de Trabajo piensan que con esto van a lograr votos fáciles, pues están equivocados. No va a ser así, señores. Muchas gracias, doctor González Izquierdo, por esta comunicación telefónica. Queríamos conversar más con usted.